A nuestro alcalde del distrito de Huachupampa, Palmer Rosano Guari, saludar también a nuestras autoridades ancestrales que nos acompañan en esta noche, saludar al alcalde del distrito de Guanza, del distrito de San Juan de Aguiris, del distrito de Santo Domingo de los Olleros, y sobre todo, saludar a mis hermanas y hermanos, a mis paisenas y paisanos, a mis aficionados y guarineros de la Junta de Huachupampa, como es Caruayuma y Chinchaycocha. En verdad, estamos en esta maravillosa y extraordinaria noche, pasando, celebrando lo que es la fiesta tradicional, que por hecho y derecho nos corresponde la fiesta del agua. Así es, ¿dónde están mis paisanos de San Pedro de Casta? Que levanten la mano. ¿Dónde están mis paisanos de San Juan de Iris? ¿Dónde están mis paisanos de Huachupampa? ¿Dónde están mis paisanos de Guanza, Carampoma y Loraes? ¡A Coamba! Muy bien, y la gente linda que viene también a participar de San Mateo de Huanchor. ¿Verdad? Así es. En verdad, nuestra fiesta tradicional, nuestra fiesta, esta costumbre que no se pierde y nunca se va a perder, que se desarrolla años tras años y sigue vigente. Y por ende, algunos me conocen. Mi pesebre de nacimiento es el distrito de Guanza. Pero, vengo habitando en el distrito de Santa Eulalia. Pero eso no me da lugar a que no debo de estar presente el día de hoy en representación de nuestro alcalde de la provincia de Huachirí, el licenciado Hugo González Cargobirca, que viene también promoviendo nuestras costumbres, viene promoviendo nuestra fiesta del agua. Y por eso, se ha declarado como patrimonio cultural la guanina de la zona norte de nuestra provincia de Huachirí. Así es. Y por ende, estamos el día de hoy aquí presentes para brindar nuestro apoyo y sobre todo, traer estos presentes para, de esta manera, incentivar, seguir promoviendo a esta costumbre ancestral que no debe de morir y debe de seguir vigente para adelante. Así que, reconozco, te felicito por haber ocupado este puesto. Y en realidad, te invito para el próximo, el próximo 5 de septiembre, donde se va a desarrollar el aniversario del distrito de Matucana, capital de nuestra provincia de Huachirí, para que también participes usted y participes todos los que están aquí, donde vamos a desarrollar la competencia hípica en Matucana, capital de nuestra provincia de Huachirí. Muchas gracias. ¡De acuerdo! ¡De acuerdo! ¡De acuerdo! ¡Listo!